El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más con ustedes, felices de compartir temas interesantes para la crianza, el desarrollo, la educación de nuestros hijos. Los padres, educadores, cuidadores, nanas, abuelas, todos los que tenemos que ver con niños pequeños, estamos en este Paso a Paso, tejiendo hogares, compartiendo toda la vida, todos los días de la vida temas interesantes. Me acabo de... esto sería... esto que le pasa a uno tiene que ver con algo que le ha pasado desde hace mucho tiempo, tal vez desde el vientre será un trauma. Muchos nos preguntamos si hay vida después de la muerte, habrá vida antes de la vida, antes de nacer, intrauterinamente, ¿qué le estamos grabando nosotros a nuestros hijos desde que están en el vientre? ¿Qué nos grabaron a nosotros? ¿Traemos algún trauma desde nacimiento? Bueno, y eso no puede hablar de eso, ¿no? Pues buenas tardes y bienvenidos a este tema tan interesante, tan desconocido y que tantas dudas nos genera a todas las mamases y papases, porque si nos andamos preguntando a veces por los estados de ánimo, la alimentación, eso cómo puede afectar la vida de mi bebé, que si la música, que si la luz, que si oyen, que si no oyen, que si responden, que si no responden, que eso es sobre estimularlos, que no, pero más allá de eso, atravesamos momentos durante la gestación que repercuten en las emociones de los seres humanos, cómo las emociones pueden afectar el desarrollo, cómo pueden definir a una persona una vez se produzca el momento de su nacimiento, cómo la forma de nacer afecta y define también a una persona. Mucho también hemos hablado cuando hemos tocado los temas de los síntomas del embarazo, que a veces los embarazos difíciles, cuando uno empieza a atar caos, se asocian con momentos de estrés, de la madre, con pasajes de su vida algo complejos, algo difíciles y terminan exacerbándose un poco las náuseas, las ganas de vomitar, las maluqueras, el desaliento, y uno me chapa atrás y rebobina y uno dice, sí, no, no estaba pasando por un buen momento. ¿Qué tanto tendremos que ver las parejas también, los hombres, en ese caso? ¿Será una cosa solo del mamá e hijo en su conexión intrauterina solamente? Pues fíjese que, dice la teoría, que mucho aporta el estado emocional del padre en el momento de la concepción, o sea, al día que hace la tarea y eso cuaja, ¿usted cómo estaba, el padre? Borracho no estaba, porque yo siempre he sido muy consciente de mis actos, pero... Sobre todo de ese acto. Yo creo que contento, contento, feliz, feliz, seguramente feliz. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de eso, un tema bien interesante, que vamos a abordarlo desde una perspectiva aún más interesante. Todo lo desconocido nos genera... Están aquí las maquilladas y todo metidas, nunca entran y aquí se vinieron a ver este tema, que por supuesto causa como tantas ganas de saber, de conocer lo desconocido, de explorar, de encontrar a la vez muchas respuestas, no solo en los comportamientos de nuestros hijos, como por ejemplo, el déficit de atención, quizá venga desde el vientre, algo que ocurrió, o sino también muchas respuestas de nuestros propios comportamientos. ¿Qué le pasó a mi mamá cuando yo estaba allí adentro? Ahí les dejo la duda. En todo caso, acuérdense, por favor, cuando hablamos de estos temas, en especial los de la maternidad, la crianza, la paternidad, que no solo la mamá los trajo al mundo. Hermoso, y a mí siempre me gusta verlo porque también nos da un poquito, nos retribuye un poquito lo que hemos hecho. Sabemos que las mujeres llevan todo el peso en esa historia, pero para quienes han sido comprometidos y han acompañado todo ese proceso, como yo, sí, vale la pena ver este video y recibir... Retribuirles un poquito de lo mucho que merecen, esos comprometidos, esos presentes, esos dedicados. Y hoy hablamos de el impacto de la vida intrauterina y este tema, mejor dicho, vamos a tener que hacer tres, cuatro, cinco, no sé cuántos programas, pero empecemos de una vez. Aquí está el experto. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Francisco Javier Carmona Romero, psicólogo, teólogo, filósofo, constelador familiar y organizacional y además gerente de ANAQ, Conciencia Sistémica. Y me he obligado, Francisco, bienvenido a Paso a Paso, muchas gracias por acompañarnos, pero tengo que preguntarte, entra gerente de ANAQ, Conciencia Sistémica, que es ANAQ y que es Conciencia Sistémica. Bueno, es ANANQ. ANANQ. ANANQMAL. 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 ANANQ. ANANQMAL. 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 Entonces, la literatura mítica, Koki dice, que en el principio era el caos, y ANAN� que revoloteaba sobre el caos, dándole orden y estructura a todo y determinando el destino de cada cosa, incluidos los dioses. Pero esa es a la que hay que invocar, Anan. Esa es a la que hay que invocar. ANANQMAL. 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 Ananqm, por favor, ayudame con ese trabajito, Anan Kévi. ANANQMAL. Y Zeus, Koki dice, cuando aparece Zeus, dice, a la única que hay que tenerle miedo, es ANANQM. porque ella es la única que nos puede volver locos ustedes saben que utiliza las fobias los miedos, las compulsiones las dificultades en la vida, para que todos volvamos y nos reencontremos y podamos cumplir nuestra tarea en nuestra misión, en la vida en lo que nos toca vivir eso en cuanto al nombre del centro que usted hoy dirige gerencia, atiende todas las anteriores y dentro de esa apretada agenda nos ha sacado un espacio para hablar hoy de que estamos hablando hoy vamos a hablar de un tema que es más bien reciente en el campo científico y es el tema de la vida intrauterina y como el sentir de papá nueve meses antes de la gestación y el sentir de mamá en el momento en que se da cuenta de que está esperando una nueva vida confluye y forma lo que se llama un proyecto sentido el proyecto sentido es esa carguita que nos ponen papá y mamá inconscientemente y que nosotros empezamos a cargar y que empezamos a vivir con libreto prestado dirían algunos queda muy bien todo el tema televisivo el proyecto sentido de nuestros padres somos todos el proyecto sentido de nuestros padres hay un hijo que viene a salvar el matrimonio la pareja está en dificultades y justo papá y mamá se juntan quedan en embarazo y ese niño viene a hacer la excusa para que papá y mamá sigan juntos ¿por qué se cuentan los nueve meses antes del padre y justo el momento de la concepción de la madre? bien en la literatura psicoanalítica se dice que el hombre empieza a tomar con mucha anterioridad la decisión de ser padre digamos que es algo que el hombre tiene que empezar a apropiarse lentamente para el hombre la idea de ser padre es un tema que le cuesta más que a las mujeres prácticamente las mujeres como que ya el tema lo tienen incorporado dentro de de ellas dentro de su ser en cambio el hombre tiene que hacer la tarea porque sabe que si quiere ser un buen papá tiene que transformar muchas cosas en su vida Francisco empezó hablando de que este es un tema recientemente digamos explorado por el mundo científico y mi pregunta tiene que ver exactamente con eso este es un tema particularmente de creer o no creer o hay unas bases científicas que han demostrado esos estados de ánimo y esas emociones como afectan el desarrollo de un niño desde que está en el vientre si mira Freud tuvo la intuición que decía que el nacimiento es semejante a un trauma porque en ese momento ocurren eventos especiales en la vida del bebé que está acabando de nacer después viene una doctora francesa que se llama Claude Invert que tiene un texto que se llama el futuro se decide antes de nacer esta mujer es una oncóloga curiosamente es una oncóloga y después de 20 años del ejercicio con pacientes se empieza a dar cuenta que algunos tipos de cáncer y el origen de algunos tipos de cáncer tiene que ver con experiencias emocionales que se dieron entre el quinto y el séptimo mes de gestación porque en ese momento me está asustando porque en ese momento Claude Invert dice para el quinto mes el sistema nervioso central ya está ahí puestecito organizadito ya está bien estructurado y el niño empieza a recibir estímulos y empieza a generar respuestas entonces ella por ejemplo ve como trabaja con algunos pacientes y le dicen que para ellos todo es oscuro y cuando hace la indagación clínica se da cuenta que en el quinto mes de gestación la mamá sufre un duelo se viste de luto como el vientre de mami se vuelve traslúcido a medida que se va él siente que se le oscureció todo y empieza a reaccionar en función de ese estímulo y después empieza a generar un programa que en este caso por ejemplo puede terminar en un cáncer otros por ejemplo otro caso comentado por Franz Rupert en un libro que se llama el trauma de nacimiento Franz Rupert es un psicólogo alemán que trabaja las constelaciones del trauma hace referencia a como fueron hilando la historia biográfica de una madre gestante y se dan cuenta que cuando la madre entre el quinto y el séptimo mes siente que el esposo se puede ir de la casa que la relación se puede terminar el bebé nace enredado en el cordón umbilical como si se amarra se amarra pero no solo se amarra también intenta ponerse en peligro porque en el momento de nacer puede venir aquí el cordón a hacer presión y el morir es como si el si el fetico si el feto sintiera que ya no vale la pena venir a la vida porque no va a ser un motivo de alegría después en el trabajo experimental que nosotros hemos hecho en Anqué con el trabajo del trauma de nacimiento nos hemos podido dar cuenta de experiencias muy simpáticas porque a la medida que vamos trabajando con el consultante le pedimos que tenga su historia de gestación o en algunos casos ha estado la mamá ahí y cuando vemos determinadas reacciones en determinado mes la mamá salta y dice eso fue así eso fue así sí, eso pasó eso pasó entonces hay niños pues desde el vientre se empieza a percibir mamá ¿desde qué momento empiezan ellos a percibir digamos esas señales del mundo exterior que pueden definirlos de alguna manera o su comportamiento intrauterino o su vida adulta ¿desde los 5 o 8 meses como estas teorías o desde antes? Claudio Inver habla de los 5 meses de gestación en adelante que ya está el sistema nervioso central configuradito hay otros autores Frank Rupert Berstein que trabajan en el inconsciente la estructura del inconsciente familiar Pablo se me fue el nombre Yanov no Pablo sino Yanov hablan que en el momento mismo de la gestación heredamos el inconsciente familiar es más hay un dato superante curioso el óvulo que me mire y se ríe yo no sé que está viendo en mí ¿cómo me gestaron? ¿qué respuesta estará encontrando? el óvulo del que fuiste engendrada tú ¿verdad? estuvo primero en tu abuela ¿cómo así? en realidad ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿tapo, tapo, tapo? claro porque el óvulo donde nace mamá tu mamá está en la abuela y de ese óvulo una vez que ya se se producen más óvulos de ahí vienes tú luego tú estuviste primero en el vientre de la abuela entonces íbamos estableciendo una conexión y así es que se va transmitiendo toda la historia transgeneracional y cuando nosotros menos pensamos estamos resolviendo asuntos o de papá o de mamá o de los abuelos pero partiendo de este postulado entonces ¿qué importancia tienen las abuelas en la gestación? muchísima porque las abuelas de manera indirecta van incidiendo sobre los proyectos cuando una chica le dice a la mamá que está esperando un bebé de inmediato empiezan todos los temores y todos los discursos de la mamá que ya es abuela ¿cierto? empiezan a entrar ahí ¿sí? cuídelo mire que un niño te tiene muchos problemas mire lo que puede pasar y la abuela va determinando el programa de crianza de manera de simulada en la epigenética conductual que es otro tema de investigación también muy actual ¿cuándo vuelve? se dice se dice que muchas de las enfermedades nuestras tienen su origen en las experiencias que vivió en determinada circunstancia nuestras abuelas ¿las abuelas? ¿ni siquiera la madre? las abuelas ¿qué tema este? le gusta está haciendo memoria estoy echando de cara a la abuelita mía a ver qué con qué historia familiar arrastra usted pero entonces es cierto que uno carga con las culpas las cosas buenas y malas de los padres con las cosas buenas y las cosas que no lograron resolver los padres pero entonces para redondear esta primera parte hasta donde hemos llegado cuando papá y mamá nos hacen nos engendran se forma un proyecto sentido somos el proyecto sentido de papá y de mamá desde el momento en que la madre lo concibe y nueve meses antes de que el padre tome la decisión de hacer la tarea de hacer la tarea y en el momento en que nacemos nos convertimos en el proyecto de la pareja déjelo ahí nos vamos a ir a la pausa con el dato porque esto está muy interesante cómo nos afectan en el vientre todas esas emociones toda esa historia familiar para el desarrollo posterior de un ser humano como un niño que se convierte en adulto comportamientos de la niñez y nuestros propios comportamientos que tienen que ver con la vida intrauterina ese es nuestro tema de hoy vamos con el dato y ya volvemos el dato en paso a paso que nos cuenta lo siguiente todo ser humano tiene la misma capacidad de comprensión desde el día de su concepción hasta el día de su muerte dijo hace muchos años la pediatra y psicoanalista francesa François Adol la comprensión no tiene que ser demostrada con una respuesta verbal que los niños pequeños no puedan utilizar el lenguaje verbal no significa que no lo comprendan nos lo dice Laura Goodman ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso de la convoc��고 de la Bahía lo que es y siempre lena 터�ulario lena sea Isaac, Anthony, son los protagonistas de nuestro Mamarazzi hoy en Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tv. Dos niños, dos proyectos sentidos, según nuestro tema hoy, de sus padres. Así es. Pues si uno lo pone como lo intenta traducir, todos los papás decimos, son el sentido de mi vida. Yo por ellos hago todo lo que hago. Ellos le dan sentido a mi existencia. Ellos son mi razón de ser. Yo quisiera que mis hijos fueran. Estoy luchando y dedicándome a hacer esto para que mis hijos lleguen a hacerlo. Cuando uno menos piensa, está ahí en la tarea. Toda esa información que empieza a guardar uno, Francisque, ¿dónde la guarda uno y en qué momento se manifiesta? Porque, digamos, si uno no tiene memoria, no recuerda, si no hay recuerdos, no puede haber traumas o uno no puede sacar esa información, ser consciente de esa información. Una de las cosas bellas de la investigación neurológica es que el cerebro tiene la capacidad de encriptar las cosas que suceden y que las vamos percibiendo de manera inconsciente. Vamos a suponer que yo vivo una experiencia de violencia y que en el momento en que me están atracando, que en el momento en que me están atracando, me sacan un arma, pasa una moto, se quiebra algo. Yo me quedo sin respuesta, tiempo después olvido el evento y en algún momento alguien hace la demanda de apuntar con los dedos, pasa una moto, se quiebra algo y yo de inmediato reacciono y ataco a la otra persona. Y uno dice, tuve un déjà vu. Cuando suele decir en asco, la gente suele decir eso muchas veces. Exacto, y salió una información guardada de un momento en el que yo no pude actuar. Encriptada, me gusta esa palabra. Encriptada, sí. De todas maneras, son situaciones que la madre a veces no puede controlar, van a suceder sí o sí. Y el padre, arrancamos el programa hoy con ese video de papá también te trajo al mundo y yo planteaba al comienzo una de las grandes dudas es cómo la hacemos, porque siempre hablamos de lo que yo me como, de cómo yo me siento. Ay, no llores que eso va a afectar al niño. Ay, vea, no esté triste, hágalo por el niño. Pues hay cosas inevitables que uno no puede controlar. Eso es ser una mala madre, tirarse en el niño, porque todas cargamos con esa culpa, por ejemplo. O el padre que está a metros de distancia, que no lo lleva adentro, ¿qué le puede transmitir de sus emociones o cómo lo afecta, positiva o negativamente? Mira, hay que vivir, punto. Tampoco nos podemos poner a hacer un drama de todo lo que pasa. Pero sí sabemos como dos cosas. Uno, la madre va llevando adelante la gestación y el apoyo emocional del padre es fundamental. El apoyo emocional que el padre le da a la madre es la información que la madre le está entregando al niño de la presencia del padre. O sea, la madre es el puente. Es un puente. Lo que pasa, todo lo que va sucediendo va generando las reacciones propias. El niño va percibiendo eso. Pero tenemos que ser conscientes que la vida lo dispone para que nosotros podamos llegar a ser y a desarrollarnos. Porque sin todas esas circunstancias, la vida no tendría sentido. No podríamos saber quiénes somos. Entonces, uno no tiene que entrar en esa paranoia de si soy mala madre porque lloré, si soy buen padre porque estuve presente y mal padre porque no. La vida fluye y nosotros tenemos que aprender a fluir con la vida. Lo que sí es importante es como tener la conciencia de que lo que yo hago no me afecta solamente a mí. Va afectando también a los que están alrededor mío. Entonces, que cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer que mi pareja o mi esposa, mejor dicho, está en gestación. Yo estoy gestando con ella porque es un proyecto de los dos. Y yo no le estoy generando la suficiente confianza emocional a mi esposa. Con toda seguridad, el bebé recibe eso y después en la vida adulta va a tener problemas de liquidez con el dinero. Es una cosa bien sencilla, ¿verdad? Y bien interesante. Cuando uno le pregunta a los economistas, ¿por qué este año ha sido tan duro a nivel económico para el país? La gente dice, no hay líquides porque no ha habido confianza. Hay que ir a preguntarle a la mamá cómo está. Yo le voy a preguntarle a mi mamá cómo estaba. Pero Francisco. Estaba muy pelado. Muy pelado. Qué falta de confianza. No, pero hay una cosa, Francisco. Es que sí, además porque uno ve como que son cosas que no tuvieran ninguna relación. La pregunta mía es, ¿hay emociones? ¿Hay situaciones específicas que puedan más tarde desencadenar ciertas reacciones que uno pueda relacionar? Porque uno aquí como papá, sí, cuando mi esposa está en embarazo, por eso el niño es así. Exacto. Que tengan relación directa con algunos comportamientos de los niños, particularmente a las mamás. Nos retumba en la cabeza el tema de la desobediencia, el tema de, ay, este tan llorón. Tan inquieto. O los niños con ciertos trastornos en el comportamiento, a los que a todos les hemos hecho aquí programa individual. ¿Eso tiene que ver directamente con eso? Sí, claro. Mira, una de las experiencias que documentan otros y que yo he podido oír en la consulta, por ejemplo, con el niño de trastorno de déficit de atención. Se le llama déficit de atención es porque la atención no está puesta aquí y está puesta en otro lado. Entonces, cuando un niño sufre déficit de atención, uno voltea a mirar y se da cuenta que mamá ha tenido un periodo de depresión profunda y ha querido morirse. ¿Depresión o de depresión? De depresión profunda y se ha querido ir de la vida. Entonces, el niño percibe que mamá no tiene ganas de vivir y entonces está quitando la atención de aquí para ponerla en mamá. ¿Eso en el vientre? Cuando la mamá está deprimida, sí. Y cuando el niño nace y tiene déficit de atención es porque el niño percibió ese momento depresivo de la mamá. Empieza a reflejarlo. Y empieza a reflejarlo, ¿verdad? Recuerden que nosotros nos venimos de la casa, al trabajo, y dejamos la estufa de gas prendida con una olla y estamos pensando en la olla que se quedó en la casa y aquí estamos menos concentrados. ¿Cierto? No hay pérdida de atención, hay déficit. Eso le pasa al niño con déficit de atención. Cuando la mamá es capaz de verbalizar todos esos sentimientos de tristeza, ese momento de desesperanza que tuvo y lo reconoce, el niño empieza a mejorar el déficit de atención. O sea, el trabajo tiene que hacerlo la mamá. Sí, claro. Exacto. Pero según eso, todos deberíamos hacer un trabajo de estos, de recapitular, porque no creo que haya habido un embarazo perfecto. Con cero altibajos en las emociones. Bueno, embarazo perfecto es el que llega a buen fin. Pues me refiero a este tema que estamos hablando, ¿no? Que se haya visto afectado por momentos de tristeza, de angustia. Sí, claro. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Te iba a comentar antes, por ejemplo, en el caso del niño con... Déficit. Con hiperactividad, ¿cierto? Ese niño lo que está preguntando inconscientemente a sus padres es que se sienten y le cuenten si el día que lo estaban engendrando estaban concentrados en traerlo a la vida. Entonces, muchas veces es una experiencia supremamente bonita porque no todas las veces papá y mamá están haciendo la tarea con la conciencia de que amaba a tener un hijo. Y los que la hicimos súper consciente. Sí. Eso no tiene problema. No tiene problema. Un niño hiperconcentrado. Pero es que yo digo porque uno regularmente hay que estar muy concentrado. Para los hombres es muy difícil... No está concentrado. El déficit de atención en ese momento. Bien. Entonces, pero a veces la mamá se da cuenta que es tan embarazo y que no estaba planeado, ¿cierto? Y incluso llega un momento donde la mamá dice, tiene la tentación de abortarlo. Y encontramos al niño con hiperactividad después. Es súper bonito cuando mamá se siente y le dice, hijo, cuando papá y yo estábamos juntos, no teníamos en mente que tú vinieras. Pasamos un periodo donde dudamos si tú ibas a nacer. Y en un momento nos sentamos y dijimos, nos perderíamos de la dicha de compartir contigo. Y ahí es donde tomamos la decisión. Y eso viene, la información al inconsciente, a lo profundo del niño y empieza a vivir de una manera totalmente distinta. Eso me parece muy bonito porque quiere decir que hay una solución. Mientras se haga consciente esa situación, a posteriori se puede lograr una solución entre los dos dependiendo del trauma que haya. Sí, y una cosa para mí, desde el campo terapéutico me parece súper bonito, es toda dificultad que nosotros tenemos, en realidad lo que nos está pidiendo es que la amemos. Una forma de amar las cosas es coger y decir, mira, yo pasé por esto y lo viví, lo viví con tan intensidad, pero llegó un momento donde yo dije, esto puede ser distinto. Y como puede ser distinto, arranqué el proceso, me encarreté con todo y lo hice de una manera diferente. Hemos hablado de que esas situaciones, momentos por los que pasa una madre o un padre durante la gestación, que ya vimos se transmiten a través de la madre en múltiples circunstancias, la falta de apoyo, la falta de compromiso, de presencia, etcétera del padre, son casi que pues inevitables, pues suceden ya. Y Francisco decía, ahora hay que vivir. Pero desde la parte consciente, desde lo que podemos hacer para tener un desarrollo de nuestros hijos intrauterinamente saludable, por llamarlo de alguna manera, ¿qué podemos hacer? El soporte emocional en la pareja es fundamental y el soporte emocional comienza cuando cada uno es capaz de hablar de sus miedos, de contar sus esperanzas, de verbalizar sin temor sus dudas y eso sin lugar a duda hace que el proceso sea fácil. ¿Y si no hay pareja? Podemos conseguir un buen terapeuta. Pero es posible, Francisco. Yo pienso en la mamá que está en este momento en gestación, viendo el programa, pasando por una situación difícil. ¿Hay una esperanza para ella, una solución para ella después de que nazca ese bebé? ¿O hay que esperar mucho tiempo a que el bebé nazca, crezca y se identifique esa situación? O digamos, yo sé, en este momento estoy en embarazo, estoy pasando por un momento difícil, una vez nazca mi hijo yo puedo hacer algo para anticipar eso o se puede blindar de alguna forma. Sí, siempre podemos hacer las cosas y todo lo que nosotros podemos interiorizar, verbalizar, expresar, crear, siempre todo eso hace que la vida fluya de otra manera, siempre. Entonces, siempre estamos con la posibilidad de recrear todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo se recrea eso? Lo vemos después del corte al que nos vamos con grandes citas pequeñitas. Leo iba a ser la víctima en el buen sentido de la palabra. Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? De esto cómo se hace, porque uno solo no llega a ese nivel de verbalización. Necesita un guía, un terapeuta, una conducción para lograr exteriorizar todo eso que quizá cause traumas en nuestro hijo o en nosotros mismos. Así que ya volvemos, yo de ustedes, yo de ustedes, no me lo perdería. Aquí están las grandes citas pequeñitas. Ojalá todos pudiéramos verbalizar como lo hacen los niños. Papi, cuando yo sea grande quiero ser peluquera. Ah, maravilloso. ¿Te encantan los peinados, cortar el cabello? No, papá, quiero hacer películas. Ah, peluquera, muy bien. Laura, hace seis años, quiero hacer peluquera o peliculera, o qué, peluquera, no, peluquera para ella. Ya nos vemos, a paso, a paso, peluquera. Dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Matías y Jacobo son la luz de sus familias seguramente y están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso, arroba telemedellin.tv. Todas las fotografías, todos los videos que recolectaron, que hicieron durante las vacaciones, durante el fin de año. Pues compártanos con nosotros, chicanen, compartan sus alegrías y aquí disfrutamos todos en nuestro mamarazzi. Tengo una última pregunta antes de ir a la práctica. La primera pregunta es, ya vimos la relación padre-madre-hijo, pero ¿qué pasa con el sistema familiar completo? Todo el sistema familiar se mueve cuando hay un nuevo miembro. Basta que uno llegue a la casa y diga, van a ser abuelos y tíos y todo se revoluciona. Y el más impactante, cuando nace el bebé y lo llevamos a que lo conozcan, empieza, se parece al abuelo, se parece a tal, se parece a este. Y sin darnos cuenta, empezamos a decir a qué vas, a dónde va a ir y qué expectativas son las que ese niño va a llenar dentro del sistema familiar. Pasa con todo, pasa en toda la familia, ya, ¿qué me toca hacer? No tengo ni idea, Leo, yo sé qué es lo que va a resolver. Aquí está la práctica. La práctica, en paso a paso, y hoy soy yo el protagonista de esta práctica. Espero salir, seguro saldré bien librado. Es usted y Mariluz, nuestra sonidista, que está también en turno para ser de voluntaria hoy. ¿Con quién empezamos? ¿Con quién vamos a arrancar? No, de usted el que manda. Aquí no sabemos qué vamos a hacer. Ya está Mariluz con nosotros. Yo, por caballero, sí, dale, haría el turno a Mariluz. Sí. Usted es nuestro guía acá. Pero, Mariluz, ella tiene que hablar. No, ella no va a hablar. Sí. Ni tú tampoco vas a hablar. Ah, perfecto. Listo. O sea, ¿la que hablar soy yo o qué? La que tú vas a ser nuestra mamá asistente. Ok. Esto se basa un poco en el modelo de constelaciones familiares. Lo vamos a hacer un poquito con el modelo de constelaciones familiares, pero vamos a ir detectando en qué momento de la gestación se produce algo que en la actualidad a Mariluz y a Leo les cuesta enfrentar. Ok. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguimos a despejar el camino aquí, ¿cierto? Tú vas a ser la mamá, tú vas a ocupar el lugar de la mamá. La mamá de Leo. De ambos. Ah, de los dos, ¿no? ¿Cierto? En su momento. Arracatando mal. La idea es que tú vas a renunciar al pensamiento. Tú te vas a dedicar solo a centrarte en las emociones que se producen en el cuerpo cuando yo vaya dándoles a ellos las respectivas instrucciones. Ok. Y a medida que vayamos avanzando, yo te voy a ir preguntando a ti, ¿qué sientes? Y cuando tú me digas algo de lo que vas sintiendo, yo voy a ir identificando eso que los afecta a ellos, en qué momento de la gestación se produjo y a partir de qué circunstancia de la madre. Así que el éxito del ejercicio va a ser en tu disposición de sentir. Perfecto. Yo vine, Mónica, yo vine. Tenemos entonces los cojines y dejamos el camino aquí. Le trajeron uno a María, antes lo que tenemos que hacer es parar. Vamos a despejar. ¿Tenemos que decir primero cuál es nuestro temor o eso qué? No. No vamos a... El temor va a salir solito. Ustedes solo van a consentir con una gran sonrisa en el momento en que acertemos con lo que pasó. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Bueno. Muy bien. Vamos entonces a arrancar. Acuérdate que estoy coja. Aquí con... Tú no te vas a mover. Ah, bueno. Mejor todavía. Listo. Tú no te vas a mover. Yo soy la mamá. Tú vas a ser mamá. ¿Listo? Bien. Vuelvo y te insisto. Tú solo vas a estar concentrada en las sensaciones que te produce el cuerpo. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Y a este otro extremo vamos a arrancar con alguno de los dos voluntarios. Marí, yo por caballerosía, primero las damas. Sí, sobre todo por caballerosía. Y porque de pronto no me alcanza el tiempo y no la hace conmigo. Ahí. Ahí está bien. Bien. Este va a ser el lapso de tiempo de la gestación. ¿De acuerdo? Ok. Nueve meses ahí. Nueve meses. Va a haber ahí. Ahora tú vas a cerrar los ojos, Marí. Tú vas a cerrar los ojos. Suelta los brazos. Y cuando yo te dé la orden de abrir los ojos, tú vas a entrar en el lugar de la mamá de Marí en el momento de la concepción. Reciba profundo y abre los ojos. Vamos a esperar unos segunditos ahí para que ella empiece a registrar lo que se estaba experimentando en el momento de la gestación. ¿Qué establece, Francisco, aquí esa conexión? ¿Un tema de energías? ¿De qué? La intención. La intención. Un tema de intención. Tú mira hacia allá. Y ahora interrogamos. ¿Cómo está la mamá de Marí? ¿Cómo en el limbo? Bien. Parece que mamá ese día no tenía planeado que abren embarazo. Está ahí. Listo. Cierra los ojos. Tú vas a dar un paso. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cuando los abra, vamos a estar en el primer mes de gestación. Ya tenemos una primera información. Ese día, mamá. Y ahora abrimos los ojos. Ahora abrimos los ojos y estamos en el primer mes. Ahora abrimos los ojos, María. Mira. Sigo perdida. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más está pasando? ¿Qué más está pasando? Bien. Bien. Ahora vamos a cerrar los ojos nuevamente. Tú vas a dar un paso largo. Vamos a estar en el segundo mes de gestación. Y ahora abrimos los ojos y miramos. Tengo una alegría. Ahí se dio cuenta mamá que estaba esperando un bebé al segundo mes. ¿Qué más está experimentando? Como risa nerviosa. Tengo nervios. ¿Tú cómo estás? Como ansiosa. 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 Muy bien. Pero es chévere. Lo que estoy diciendo es chévere. Una atención ahí está bacana. Listo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Ahora tú, María, vas a dar un paso y vamos al tercer mes de gestación. Y ahora abre los ojos y vamos a esperar. Como esto es en serio. Esto es en serio. Sí. ¿Qué está pasando? Tengo esa sensación de... Hubo un cambio notable en la expresión de Mónica, ¿no? Sí. Porque ya la veo. Ya la veo. Ya la veo. Se me está viniendo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Tranquila. Tranquila. Muy bien. Hasta ahí está el tercer mes. Vamos como bien. Vamos a cerrar los ojos. Damos el paso. Adelante. Y vamos para el cuarto mes. Podemos abrir los ojos. Mareada. Me mareé. Sí. Tengo como angustia. Yo estoy tranquila. Tú estás tranquila. Es que le está empezando a pasar a mamá. Sí. Como ansiedad. Como angustia. Bien. Vamos a cerrar los ojos y vamos para el quinto mes, que aquí es donde la teoría nos dice que empiezan a pasar cosas. Ahí es donde ya Mariluz ha recibido información. Sí. Ahí es que ya es donde empieza. Vamos para el quinto mes. Y aquí es donde se van a empezar a originar ciertos programas. Abre mamá los ojos. Es como si no me produjera emoción. Exacto. ¿Tú tienes historia si papá se ausentó unos días por aquí? ¿En el quinto mes? Sí, Mari. Mi papá estaba viajando. Ajá. Estaba viajando. Y... Llegó el 24 de diciembre y mi mamá... Llegó el 24 de diciembre y mi mamá... Yo voy traduciendo porque no tiene micrófono. Mi mamá empezó con los dolores el 22. Pero no estaba con mi mamá. Y cuando mi papá llegó, yo nací con mi mamá. Pero vamos en el quinto mes. Por esa época no estaba. En el quinto mes no estaba. Mi papá no estaba. No estaba. Y mamá... Como por cuatro meses. Y yo en este momento estoy cero emoción. Cero emoción. Aquí es... Y ahora vamos a arrancar la sonrisa. Sí. Aquí es donde ella empieza a decir que enamorarse y amar es muy difícil. Dice Marilus. Usted dice eso. Marilus. Sí. ¿Esto? Muy bien. Enamorarse y amar es muy difícil. Dice Marilus. Bien. Ahora cerramos los ojos. Y vamos para el sexto. Y abren los ojos. Vale la pena. Pues siento como que sí vale la pena. ¿Y tú qué sientes? Como calor y las manos pesadas. Calor y las manos pesadas. Muy bien. Ahora cerramos. Vamos para el séptimo. Y ya sabemos que papá está ausente. Está ausente. Y que mamá está viviendo este proceso sin el apoyo emocional de papá. No hay protagonismo del hombre en la gestación. Ven, abrimos los ojos. Y estamos en el séptimo. Otra vez es como rechazo. Yo estoy tranquila, pero sigo sintiendo las manos. Tranquila, pero con las manos pesadas. ¿Tú tienes información si aquí en este momento pareciera que mamá tuvo contracciones y tú te querías venir? Lo que me dijo mi mamá fue que como a los siete meses le pasaron unos dolorcitos, pero luego desaparecieron. Ven a este. En los siete meses. No, ¿qué es esto? Vamos a avanzar. Vamos para el octavo. Octavo mes. Ahí en estos dolorcitos que siente la mamá que corre el riesgo, empiezan a hacer el miedo a que nos abandonen, a que se nos rompan las relaciones. Miedo de la madre y posteriormente del hijo. Del hijo. Y miedo que tiene Mario y a dejar a su hijo, que es un hijo adoptivo además. Muy bien. Abre los ojos. Bien. Nada. Vamos a dar el paso al noveno, al noveno mes. Noveno mes, que nos va acabando el tiempo, nos toca adelantar el trabajo de parto acá. El parto. En esta parte. Parto inducido. Sí. Exacto. Muy bien. Abre los ojos. Y esto es lo que se llama un parto a buen término, porque ambas están sonriendo y hay felicidad de llegar. Sí, allá llegó, después de todo llegó. Con dos informaciones, ¿verdad? Una, es difícil amar y tenemos miedo a que nos abandonen, a que se rompan nuestras relaciones. La idea es que este ejercicio se haga con la madre presente para que pueda ver. No, ya está ahí porque ya tiene toda la información. ¿Ya? Sí, claro. Ya está ahí. Y digamos en otra sesión o en otras circunstancias, porque aquí lo hicimos un poco más rápido por el tiempo del programa, este ejercicio lleva mucho más tiempo, sale mucha más información. Sí, claro. Haciéndolo más extenso. Sí, el ejercicio dura casi 40 minutos. ¿Y esto allá para qué le va a servir? Ya lo hace consciente y al hacerlo consciente le va a resultar más fácil enamorarse. ¡Novio, Pamari! Tenía que hacer otro programa para hacer el ejercicio mío. Pero venga, esto es muy interesante, sobre todo por toda la experiencia que Francisco tiene en sus consultas, por todo lo que allí sale, por todo lo que allí sucede, por todos los traumas que allí se superan, pero ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final es, tenemos la ineludible tarea de hacernos cargo de nuestra vida. Propia. Propia. No más. Y se puede sanar. No más. Se puede sanar muchas cosas que traigamos en nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente, tanto personal, como familiar, como colectivo, y podemos conquistar esa libertad de ser nosotros mismos. De eso se trata. Y sabe que este tema se relaciona muchísimo con otro que vamos a tener ya muy pronto, es de la disciplina positiva, o sea, traducido al animar versus alabar. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está esa delgada línea? Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Pacho, muy interesante. A ustedes por la invitación. Que vuelva. Claro que sí. No, bueno, quédese porque fuera del programa, sigue el ejercicio mío. Nos vemos paso a paso en el programa. Vamos a ver qué me dicen a mí. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!